Algunas personas viven su realidad, mientras otras poseen el genio para crear la realidad que quieren vivir. La imaginación y el intelecto de Elena Garro la convirtieron en una de las grandes escritoras del siglo XX. La obra de esta autora originaria de Puebla encontró inspiración en sus vivencias como defensora social, activista política y mujer de mundo. Ella poseía el don de dar voz, memoria y vida a aquello que en su tiempo parecía no tenerla. No había impedimento para decir lo que pensaba y nadie quería escapar a la seducción de sus palabras. Fue madre, coreógrafa, cuentista, dramaturga y periodista, pero también fue creadora de uno de los personajes más controversiales, ella misma, Elena Garro, la precursora del realismo mágico, la polémica, la partícula revoltosa.